¿Será tu forma de ser tu carita? No sé, pero de ti me enamoré, me gustaste Solo tú, serán tus ojos, tus labios, yo no lo sé Quizá porque te besé, me gustas tú Solo tú Hey baby, no, no tengas miedo, sabes que yo te quiero Te quiero, oh, 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 oh Yeah, me gustas tú, solo tú Oh, 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 oh Yeah, me gustas tú, solo tú Cuando te besé, yo más me enamoré Ahora solo pienso en ti, no sé qué hacer Tengo tantas ganas de volverte a ver Y hacerte mi mujer Sinceramente no te voy a mentir Yo vine pa' quedarme y pa' hacerte reír Sé que el último solo te ilusionó Pero conmigo no te pasará lo mismo Es que tú eres una lindura Una hermosa criatura Me gustas tú Solo tú Es que tú eres una lindura Una hermosa criatura Me gustas tú Solo tú Hey baby, no, 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 no tengas miedo, sabes que yo te quiero Te quiero, oh, 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 yeah, me gustas tú, solo tú Oh, 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 yeah, me gustas tú, solo tú Lindura, criatura, bendición de Dios, no te soltaré porque como tú no hay dos Tu nena linda, no tienes comparación, eres una gran mujer y con un gran corazón Me encantas, por ser como tú eres, única, entre todas las mujeres Hey baby, no tengas miedo, sabes que yo te quiero, y quiero que seamos uno solo Por un momento olvidemos todo, y mantengamos la calma, intentémoslo, nadie sabe que pasará Y quizá, tú también te enamorarás, solo te pido una oportunidad Hey baby, no, no tengas miedo, sabes que yo te quiero, te quiero Jefferson Michito, tu favorita mami, dímelo Eduard, The Master Boy, desde Guatemala Y ya, 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 Gracias por ver el video